En los primeros momentos, Gana con su velocidad, nos llevó a defendernos en nuestro campo, pero luego, a partir del minuto 15, nos metimos en el partido, presionamos más en campo rival, adelantamos la presión, jugamos, nuestra circulación de pelota fue buena, encontramos una situación de gol en los pies de Diego que no pudo concluir, y después seguió en la misma línea el equipo, dominando el partido, dominando el juego, más con la diferencia numérica de nuestro rival, pero nos faltó la inteligencia de encontrar la mejor jugada. La sensación del partido de hoy es que, contra un rival muy físico, muy difícil, de mucho ritmo, de mucha intensidad, de desplazamiento muy rápido, pudimos sujetarlo, lo dominamos, y nos faltó la claridad de, cuando nos quedamos con hombres de más, de encontrar la jugada correcta al gol. Faltó pensar el juego con inteligencia, llevar la pelota de un lado al otro con velocidad, para que el equipo rival, al ser menos, no alcance a bascular, y cuando el equipo rival abra su defensa, meter la pelota por dentro a alguno de nuestros dobles nueves, o triple nueve que teníamos en el campo. Nos faltó la velocidad de pelota y la inteligencia para resolver una dificultad que era esta, que era moverla y encontrar el juego interior después de haber llevado la pelota a la banda, o terminar el juego por bandas en centro o disparo, como intentó hacer Eugenio cuando entró. Así que, precisamente, pues...